Imagínate, mi hijo vivió 22 días y aún así en el tanatorio, porque nosotros hicimos velatorio, ceremonia, me llegaron a decir, suerte que te ha pasado ahora y no más adelante que ahora no te ha dado tiempo a encariñarte. Hola, es mi hijo, ¿cómo que no me ha dado tiempo a encariñarme? No me acuerdo quién me lo dijo, pero cuando estábamos incinerándola fue, tú eres joven, ya tendrás otro. O bueno, si esto ha salido mal, ya saldrá bien al siguiente. No, es que no ha salido mal, es que he tenido un bebé y ha fallecido. El duelo hay momentos que es muy duro, porque la gente, esa frase también te la repiten constantemente. Ah, pero ahora ya ha venido su hermano. Perfecto, o sea, llega su hermana y entonces ya su hermano no me duele. Claudia fue nuestra primera maestra, por así decirlo, la que nos abrió en el mundo. En el mundo de la maternidad y de la paternidad. Tiene seis años, nuestro segundo hijo es Jan, que ahora en enero hubiera hecho tres años. Y luego tenemos a Carla, que es nuestro bebé arcoiris, que ahora mismo tiene un año y medio. Al principio Jan muy bien, de hecho estuvimos haciendo el piel con piel prácticamente desde el tercer día de su nacimiento, hasta que de golpe y porrazo, pues bueno, cayó en picado, empeoró. Jan vivió 22 días y falleció el 5 de febrero del 2019. Fue una despedida muy dolorosa, pero al mismo tiempo muy bonita, porque al final estuvimos llorando todos y nos reíamos y hacíamos bromas. De hecho a Jan lo bañamos, lo vestimos, le hicimos muchísimas fotos. Que la gente puede pensar, uy, madre mía, bañar un bebé muerto. Bueno, perdona, ¿y cuánta gente va al tanatorio que quieren a lo mejor arreglar a la persona? O en casa, cuando fallece una persona, que ahí mismo lo arreglan. O sea, además yo lo tenía encima, no paraba, o sea, yo lo notaba, que se movía, notaba como respiraba. Y esto a mí me impactó mucho, porque yo pensaba que esto es, tú desconectas a una persona y ya está. Y entonces hasta que llega el último suspiro, que ya me acuerdo perfectamente el último suspiro, que fue como, vale, ya está, entonces nos miramos y dijera, sí, se ha ido. Ya sabía, ¿no?, que se había ido, que ya no estaba, ¿no? Entonces fue una despedida muy dura, pero muy bonita. Y yo creo que todo el mundo necesita una despedida así, todos. Los bebés que nacen ya muertos y los bebés que viven, pues eso, pues Jan vivió 22 días, pues todos los bebés se tienen que ir así. Yo conozco casos de familias que a lo mejor no han podido despedirse de su bebé, porque directamente pues ha nacido muerto y se lo han llevado. O para que no estés mal, mejor no lo veas, ¿no? Tienen que verlo, hemos de ver a nuestros hijos. Que esto también lo quiero decir, que en todos los hospitales hay historias terribles y historias maravillosas. O sea, que no, muchos profesionales desactualizados, hay muchos que no, pero hay muchos profesionales desactualizados que a día de hoy, cuando muere un hijo, no saben qué hacer. Ellos mismos, pero me lo han dicho a mí misma, personalmente, de decirme, una comadrona me explicó que, bueno, es que a veces los padres están tan perdidos y están tan en shock y nosotros queremos que se vayan rápido para la habitación, que es, bueno, ya nos encargamos nosotros de esto. ¿Qué es encargarnos nosotros de esto? Que el hospital se hace cargo de un bebé no es, voy a coger a ese bebé, lo vamos a incinerar y te voy a llevar las ciencias a tu casa. El ir a la guardería para mí era terrible, o ir al parque, yo me enfadé. Yo iba al parque y la gente no me preguntaba. Yo quería que me preguntasen, porque esto la gente también, se piensan que no, que lo mejor es no digamos nada. No, no, se ha de hablar. O sea, no puede ser que hace nada me estabas preguntando, ¿y qué es, niño, niña, cuánto estás? Y ahora me ves sin barriga, me ves sin carrito y no me preguntes. Pregúntame, que te lo explicaré. Necesitamos hablar de ellos. No cada día, todas horas, 24 horas, necesitamos hablar de ellos. Cuando fallece el niño, digo, yo ya no quiero tener más hijos, no voy a tener más hijos, y ya tengo dos hijos, tengo dos hijos. Y estando en Disney, en una atracción de estas de Peter Pan o no sé qué era, había un arco iris enorme. Y yo, pues me removí y recuerdo que miré a Xavi cuando salí y le dije, ¿por qué no? Vamos a volver a confiar en la vida, ¿no? ¿Por qué no? El embarazo de Carla fue muy complicado. La gente lo ve como, ¡hala, qué bonito, qué felicidad! Es complicado, ¿eh? Es complicado porque estás deseando que nazca y verla y que todo está bien, ¿no? Y que está aquí y que no le pasa nada, ¿no? Y Carla vino a posterior, pero ya sigue doliendo. Al final la gente te dice, bueno, esto al final se supera, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, que no se supera. Se aprende a vivir y a sobrevivir así, con lo que nos ha tocado. Y bueno, no hay más. Yo me quedé embarazada a principio del 2019. El día 3 o 4 de agosto fisuré la bolsa. Entonces tuve que estar ingresada. Pero la semana nació, de 28 semanas. Entonces era una prematura extrema de 900 gramos. Que estuvo en la UCI y falleció a los 6 días de vida el día 16 de agosto. Nos pusimos a preparar lo que eran todos papeles para el registro. Que teníamos la visita al día siguiente. Pues todos papeles y todo. Y justo a las 3 de la mañana nos llaman 3 y 2 minutos. Y yo escuché por el fondo el PI y digo, era malo. La van a tener que operar, la van a tener que dar medicación. Le van a tener que hacer lo que sea. Pero ya nos dejaron en una sala. Nos enviaron a una sala y digo, malo. Y bueno, fue cuando dijeron que había fallecido directamente. Que eso es lo que más rabia me daba. Porque era una sala, que había un sofá. Que estábamos tranquilos, estábamos solos. Y lo peor que hicieron, bajo mi punto de vista. En ese momento yo ya estaba en shock y no era persona. Pero en ese momento nos cogieron. Dijeron, ¿la queréis ver? Y yo, sí, sí. Por supuesto que la quiero ver. Y nos llevaron a la sala donde estaba. Y estábamos dos sillas. Nosotros nos la dieron. Con cinco bebés vivos, en sus incubadoras. Con los sonidos, con los... todo. Y cada diez minutos viniendo para ver si habíamos acabado. Entonces, ni me pude despedir porque no estaba bien en ese momento. Estuve, no sé si fue media hora o así, pero no estaba en mí. No me dijeron que hiciera fotos. No me dijeron que hiciera nada. Y es una cosa que me arrepentiré siempre. Porque, claro, yo toda la vida que la... O sea, todas las veces que la veía, tenía mil cables, tubos y todo en la cara. Y casi no le veíamos la cara. Le veíamos un poco la boca. Y cuando la tuvimos, le veía la cara y todo eso. Y es una cosa que ya no la voy a volver a ver. Porque no tengo ninguna foto. Una amiga que había tenido una pérdida y, claro, no le pudieron hacer las fotos a la bebé al momento. Fueron unas fotos muy bonitas porque tenía el gorrito, la habían vestido. Pero el estado de ese bebé ya no era el del principio. Pues tenía alguna herida abierta, la piel se había levantado un poquito y demás. Y me pidió. Entonces yo le edité. Y cuando vi la mamá, que no podía casi ver esas fotos, la paz que le transmitió a mí me hizo muy feliz. Y pensé, si yo he estudiado diseño gráfico, digo, ¿y por qué no le puedo dar un sentido? Y yo tenía pensado que yo quería tener otro bebé. Entonces yo lo llevé de una manera muy sana. Dentro de lo que cabe, porque un embarazo arcoíris te destruye. Te destruye porque te pasas los meses que estás de esto pensando que ese bebé puede morir. Entonces pasas de estar en un duelo muy duro a tener aún igualmente el duelo. Pero tienes una razón. Bueno, yo tenía a mi hija mayor, ¿no? Pero quiero decir, te trae una alegría que hace que todo pase mejor. Porque sí que Iris me ha traído mucha luz, pero yo sé que no estaría tan bien como estoy ahora si no fuese porque Mariona, que es mi hija mayor, es como es y me quiere, me abraza. Entonces, el que ella haya asumido tan bien la muerte de su hermana y haya llevado el duelo tan bien, eso es lo que me ha curado a mí. Entre las dos, pues son las que me han traído la paz, digamos. Yo tengo tres niños, pero físicamente conmigo tengo dos, que son mis dos hijas y Carlos, que por desgracia solo estuvo unas horas con nosotros. Nació y al día siguiente pues falleció. La vida se para. Cuando tu hijo se muere, la vida se para por completo. Tu dolor no lo entiende nadie. Porque el dolor de perder a una madre, todo el mundo como que se puede poner en la situación o perder a tu abuelo. Perder a un hijo, la sociedad no está preparada para ello. No quieren escuchar que los bebés se mueren. No quieren que hables. Todo lo contrario es, ay no, perdona, no te quería preguntar. No te quería hacer. Me duele que no me preguntes. A mí me duele que mi hijo no sea nombrado. Me duele que mi hijo desaparezca. Porque no lo ha hecho para mí, ni para su padre, ni para su hermana, ni para su familia, ni para la gente que estaba en nuestra vida. Eso es una lucha también muy grande. O sea, no solo pierdes a tu hijo, es que vuelves a casa y tienes que luchar con que no tengas ayuda y la tengas que buscar. Y es la suerte ya de tener posibilidades o no, porque quien no tenga dinero no va a tener un acompañamiento bueno. Y es muy triste. En mi caso fue, mi familia me ayudó a hacer frente a una psicóloga privada. No te sirve cualquiera. No es al que tenga más cerca de casa. En este caso hay que buscar un buen profesional, alguien que te ayude, grupos de duelo. Es algo brutal el que no haya acompañamiento correcto y tengamos que crear, pues eso, padres que han ido perdiendo, crear algo tan especial y tan necesario como es un Petit Samyum en este caso. Que es un punto de encuentro entre padres que están rotos. La llegada de los bebés arcoiris no quita en absoluto el dolor. Que es muy bonito, por supuesto, pero también es muy duro. A mí me sigue doliendo exactamente igual, nada ha cambiado. Sí que es verdad que tengo a dos niñas que son luz, que son pura vida, pura energía, sobre todo a la pequeña que es un torbellino. Pero no es fácil, no es precioso todo. Yo tenía pánico a perder a mi hija también. Si Carlos me lo había quitado la vida, ¿por qué a Iria no? Pero Iria llegó al mundo y de repente saca la cabeza y nada más sacar la cabeza, llora. Y fue brutal. Porque entonces creo que ella, en ese momento donde hace ese pequeño llanto, sin nacer todavía, me da a entender. Mamá, estoy aquí y yo sí estoy. Y entonces es, cuando a mí me dieron a Iria, yo me vi con Carlos. Es como intentar de alguna manera vivir ese momento que no has tenido con su hermano, ¿no? Con ella. Iria está porque su hermano no está. Y es esa balanza. Nuestro duelo es, pues, yendo al cole, yendo a extracolares con su hermana, siguiendo la vida. No, 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 no. No, 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 no Gracias.